Buenos días, señor Intendente para Acción Municipal. Estamos con la gente del Rotary Club inaugurando esto que es tan importante para los alumnos. ¿Cómo le va? Sí, un buen día. La verdad que muy contento con estas acciones comunitarias del Rotary Club. Se proponen un objetivo y la verdad que lo llevan adelante bastante rápido. Muy importante una inversión que creo supera los 7.000 pesos. Y estamos dando un servicio a los chicos que salen y esperan el colectivo. Hoy lo van a poder hacer a partir de este día bajo techo y no mojándose. Así que creemos que es muy importante seguir equipando urbanísticamente a Villa Langostura en las pequeñas y grandes cosas, las grandes obras de infraestructura. Y estas pequeñas cosas que cuando se hacen desde ONG comunitarias tienen un valor superlativo. Y esperemos que todos los niños lo aprecien y lo sepan cuidar. Queremos sumar este pequeño aporte en esta oportunidad con este refugio para que los chicos de la Escuela 104 puedan tomar el colectivo. Bueno, siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que se pueda. ¿Se viene una segunda? Sí, estamos construyendo y ya hemos hecho las bases frente al Hospital Nuevo. Así que en unos días más vamos a hacer otro refugio en el hospital. Quiero destacar que estos son proyectos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el área de planificación. O sea que estamos trabajando de manera mancomunada para empezar a hacer un ordenamiento del equipamiento urbano y que tengamos cierta uniformidad en los mismos. Así que quiero destacar este tema y es importante, reitero, el trabajo conjunto.